...locales que también estamos dando vueltas, conociendo, porque está todo renovado desde hace ya, bueno, algunas semanas atrás, pero en Yo Mujer, este negocio de María Emilia, que hace tanto tiempo que está y que siempre nos recibe tan bien, nos da ganas de entrar, está participando también con una apertura prolongada, con esto de lo que es el shopping asilo abierto. Cada uno de los comercios ha tratado de poner, como decimos nosotros, toda la carne al asador, ¿no? Y aquí se ve todo tan lindo, tan acomodado, muy iluminado. Queremos luces, soy fanática de las luces, porque las fiestas tienen que ver un poco con eso, ¿no? Y sí, lo que pasa es que también lo que te da luz, amplitud, hace que uno se sienta más libre y se pueda apreciar mejor todo lo que es la mercadería. Y acá hay muchas cosas lindas. Claro, estamos en un cambio donde el local fue ampliado y con los colores también cambiaron y, bueno, tiene que ver todo con la armonía y la libertad y las luces, bueno. Y se viene una moda muy linda porque en el verano estamos así, con todos los colores y todo. Es un verano muy vibrante donde se han usado muchas tendencias, pero más que nada los colores bien fuertes, los neón también. Y, bueno, es como que el rojo desapareció un poco, pero aparece en Navidad. Pero, bueno, apostamos a una temporada muy alegre, diríamos, con los colores bien, bien subidos y brillantes. Vamos a levantar un poco con los tonos. Sí, sí. Bien. María Emilia, mañana jueves, mañana viernes, perdón, hoy es jueves, mañana viernes abierto, ¿hasta qué hora? Yo tampoco sé qué día... Gracias, me estás consolando. No, pienso. Hoy estamos con el Shopping del Cielo Abierta, un evento muy lindo que siempre organizan en Arroyo Seco. Estuvimos también en el anterior. Bueno, y uno sale a la vereda y hace... Con algunos emprendedores amigos y sacás ropas que querés dejar más económica y más accesible porque este negocio tiene marcas importadas y diseñadores importantes donde a veces el precio es un poco más elevado, entonces esta es una oportunidad para encontrar las mejores marcas a liquidaciones o precio promocional en excepción para las ferias y para las fiestas, siempre con mucho descuento y promociones con tarjeta de crédito. Y mañana seguiremos trabajando porque estamos con toda esta semana del Mundial donde la gente está apasionada por todo lo que sucedió y es como que están un poco olvidados de las fiestas, así que recién hoy reaccionaron un poco, reaccionamos un poco y vino muy bien este evento. Así que vamos a estar hoy, viernes y sábado trabajando. ¿El sábado también hasta qué hora? Mirá, yo voy a ver cómo viene toda esta movida, cómo van a ser los comerciantes, pero nosotros siempre trabajamos de 9 de la mañana a 19, 19 y 30, horario corrido, y después cerramos todo por seguridad y todos hacemos lo mismo en el centro. Pero bueno, yo mujer voy a trabajar así. Perfecto, feliz Navidad. Felicidad y sin gusto volver a verlos. Gracias.